Durante más de dos horas, el exdirector del Buró Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, testificó en una audiencia frente al Comité de Inteligencia del Senado. El proceso fue transmitido en vivo por la televisión y seguido nacionalmente debido al interés que despiertan sus declaraciones luego de ser destituido por el presidente Donald Trump. Al comienzo de una esperada audiencia frente al Comité de Inteligencia del Senado, Comín aseguró estar sorprendido y confuso sobre la decisión del mandatario de prescindir de él al frente del FBI. Comín, quien fue despedido el 9 de mayo, aseguró que la administración del mandatario republicano vertió sobre él mentiras. La administración eligió difamarme a mí y de manera mucho más grave al FBI, al decir que la organización estaba sumida en el caos, que su personal había perdido la confianza en su líder. Esas fueron simple y llanamente mentiras. El exdirector dijo que las presiones del presidente Trump relativas a la investigación sobre Rusia fueron muy perturbadoras, aunque admitió que nunca le pidió que interrumpiera el proceso. Comín dijo que interpretó una conversación con Trump sobre una investigación que acosaba a su entonces asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, como una instrucción y agregó que no pensaba que debía decir si las conversaciones con el presidente fueron obstrucción de justicia. El presidente de la comisión, el senador Richard Byrd, preguntó directamente si en algún momento el presidente le pidió que interrumpiera la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones del año 2016, a lo que Comey dijo que no. Entretanto, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, rechazó hoy los comentarios del exdirector del FBI y aseguró que el presidente no es un mentiroso. En declaraciones al grupo de periodistas que siguen al mandatario, Huckabee insistió en que Trump no miente ante las afirmaciones de Comey en su audiencia de hoy ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Durante la audiencia, Comey confirmó que mientras estuvo a cargo del FBI, Trump jamás estuvo investigado personalmente por posibles vínculos con Rusia.